Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¿Cuánto te molaba? 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 Cuando soñabas sin estar en una cama Cuando abrías los dos platos y volabas Cuando pensabas que el dinero no era nada Tan importante antes molaba Cuando sacabas el cuerpo por la ventana A 180 con el viento por la cara Mientras cantabas la canción esa tan mala No sé qué le vamos a hacer La gente cambia y su manera de ser Por las circunstancias no eres el que fuiste ayer Y nunca vas a volver Por la distancia Que hay entre el presente hasta tu infancia Porque tú ¿Cuántes molaba? Tú, 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 tú ¿Cuántes molaba? Tú, 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 ¿cuándo te molaba? Tú, 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 ¿cuándo te molaba? Mucho más que ahora Cuando no te importaba nunca a qué hora era O cuando te sacaba fotos con la tora Con los ojos cerrados y la lengua fuera Molaba más Cuando estabas a mi lado y me abrazabas Y yo ya estaba abrigado Cuando te dejabas tú te pilló mi lavabo O cuando veías que yo estaba conectado Y me mandaba mensajitos de voz Eso me encantaba, vendería el reloj Juro que daría todo mi tiempo dinero ¿Por qué volvieras a hacerla de antes? ¿Pero qué le vamos a hacer? La gente cambia y su manera de ser Por las circunstancias no eres lo que fuiste ayer ¿Cuándo te molaba? ¿Cuándo te molaba? Tú, 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 tú Gracias por ver el video.